Y estamos con el Dr. Rodolfo D'Alpino en nuestro espacio de cirugía plástica. Ahí hemos hablado hace algunas semanas de cómo vernos más jóvenes a través del rejuvenecimiento facial. Ahora vamos a ver las diferentes opciones que existen, pero con respecto al resto del cuerpo. ¿Qué tal, Rodolfo? ¿Cómo estás, Claudio? Un gusto estar en el programa. Bueno, nosotros siempre decimos que hay varios tipos de tratamientos, desde los quirúrgicos puntualmente a los no quirúrgicos. De los quirúrgicos hablamos sobre todo en aquellas personas que tienen alguna adiposidad localizada, que quieren reducir algún rollito puntualmente en diferentes partes del cuerpo. podemos hablar de la liposucción, que es un método que nos ayuda, como decía recientemente, a sacar el excedente localizado de grasa. Obviamente se puede hacer en diferentes zonas, de acuerdo a los requerimientos de cada paciente, abdomen, flancos, rodillas, piernas, entrepiernas. Pero bueno, ese es un método que te demora un tiempo, aproximadamente de un mes, de lo que es el posoperatorio mediato, digamos, y que, bueno, ya a esta altura del año, a veces los pacientes vienen y te piden algún otro tipo de tratamientos, generalmente no quirúrgicos, para solucionar alguno de estos problemas puntuales. Claro, vienen con cierto apuro a veces y ver el resultado de una liposucción a veces lleva un par de meses. Sí, en una liposucción generalmente uno le dice a los pacientes que generalmente entre los dos y los tres meses, y a veces más uno ve el resultado. Pero bueno, en la actualidad hay tratamientos como para reducir la adiposidad localizada, que a veces no son tan efectivos en el sentido de que la liposucción uno tiene un resultado más óptimo, pero también dan un beneficio y la ventaja también es que no son tratamientos quirúrgicos, son tratamientos ovulatorios, uno de ellos es la criolipólisis, que es frío, ese frío actúa sobre la cédula grasa y ayuda a reducir esa adiposidad localizada, es un tratamiento que se hace aproximadamente una vez cada 20 días aproximadamente, y bueno, y ayuda a mejorar esas zonas puntualmente para que se vea mejor ahora que viene el verano. Otro tratamiento que también generalmente se complementa con la criolipólisis o no, de acuerdo a lo que el paciente tenga, es la radiofrecuencia. La radiofrecuencia activa el colágeno de la piel, como decía recién, actúa a nivel de la piel, y ayuda básicamente para retraer los tejidos. O sea, al estimular el colágeno, produce un efecto de estimulación de la piel y va haciendo que a veces esas pequeñas flacidez, flacidez sobre todo aquellas que son incipientes, se mejoren y con un resultado muy bueno, aceptable, sin necesidad de recurrir a un acto quirúrgico. ¿Cuáles son las zonas que más piden modelar y cuáles son aquellas donde se logra más efectividad? Mira, la zona generalmente te solicitan en la parte de abdomen, los flancos, el pantalón de silla de montar, o sea, la parte de trocanteria y la entrepierna. En algunos casos también la zona de la rodilla. Y bueno, generalmente y en muchos casos a veces se actúa en forma complementaria, tanto este tratamiento de la criolipólisis junto con la radiofrecuencia, porque bueno, por un lado uno reduce en cuanto a medidas la disposidad con la criolipólisis y con la radiofrecuencia, uno lo que hace básicamente es estirar eso que se va reduciendo para que no quede flacidez y en algunos casos, en muchos casos sobre todo cuando es incipiente, no te quede nada de flacidez o por lo menos disminuye bastante. Y esa flacidez cuando va acompañada de cierto grado de celulitis, ¿esto se puede mejorar? Mira, en la celulitis hay tratamientos también complementarios, como la mesoterapia. La mesoterapia es un tratamiento realmente que ya lleva unos años, pero no por llevar unos años ha perdido efectividad. Ayuda básicamente a mejorar lo que es la parte de celulitis, sobre todo a nivel del glúteo, a nivel de la parte del trocantero, o sea, el pantalón de silla de montar y la entrepierna. Y generalmente se complementa también con la radiofrecuencia. ¿Por qué? Por un lado uno mejora las depresiones que originan la celulitis y la radiofrecuencia actúa mejorando la flacidez. No te olvides que generalmente la celulitis, además de la depresión, que se nota en esas zonas puntualmente, muchas veces va acompañada de flacidez. Es decir, con estos métodos uno le da un tratamiento más integral y con un buen resultado. Bueno, Rodolfo, vamos a contarles a la gente dónde pueden contactarse. La dirección es Santiago 1354 y el teléfono es 440-1755. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos, Claudio. Nosotros seguimos con más Televídeo.